Esta madrugada autoridades municipales llevaron a cabo operativos a fin de supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias en establecimientos. Para regular la visita de los Reyes Magos la madrugada de este 6 de enero, el Ayuntamiento de Puebla desplegó operativos en distintos puntos de la ciudad en apego al decreto estatal. En el Centro Histórico en la 16 Oriente Poniente, la esquina de la 3 Norte y La Margarita. Los comerciantes instalaron más de 200 puestos con sana distancia, pero no se han otorgado permisos, simplemente se está generando, como les decía, se elimina una hilera, eran tres hileras tradicionalmente con permisos, ahora son solo dos y cada puesto tiene distancia entre sí. Durante la conferencia de prensa que encabezan los integrantes del Comité de Información Municipal de COVID-19, el secretario de Gobernación René Sánchez Galindo precisó que vigilan los aforos, la sana distancia e instalaron filtros de acceso. Y se tomó el acuerdo de que la 16 Poniente, Oriente Poniente, se establecen filtros a cargo de la Secretaría de Gobernación, medidas sanitarias, sobre todo sana distancia, a cargo de la Secretaría de Protección Civil y la vigilancia en general del punto a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Asimismo, en la 3 Norte y 16 Poniente hay presencia de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Se le otorga una arteria al comercio establecido para que ocupen la vía pública, como señalábamos ayer, y otro al comercio ambulante para que ocupe la 3 Norte que está en esa zona del mercado 5 de mayo. La supervisión de negocios, tanto establecidos como ambulantes, continúa para vigilar que no se comercien productos diferentes a los juguetes. Esto derivó en una clausura por parte de Protección Civil. Únicamente se permite la venta de juguetes en los establecimientos de la ciudad de Puebla. Esto significa que no podrán estar vendiendo ropa, no pueden estar vendiendo ningún artículo que no sean juguetes. Y en ese caso nos dedicamos a ser exhortos a estos lugares, a estos centros comerciales, a estos comercios, de los cuales uno derivó en una clausura.